La potencia joven de la jubia en la Unión Americana, marcado La potencia joven de la jubia, marcado Vamos a bailar, vamos a gozar Claro que sí señores, público maravilloso Con este tema nosotros nos pasamos a retirar Y ya viene la presencia Alejandro Avilés, sonido cupana, sí señor Y nos vamos con el Padre Nuestro La potencia joven de la jubia en la Unión Americana, marcado Vamos a bailar, vamos a bailar Y nos vamos con el Padre Nuestro Freddy, la vida solidera Juanito Lai, Juan Astero Nueva, sí señor El dos, el tres, el dos, el tres, ilusión ¡Combia! ¡Combia, cumbia! ¡Gracias y charly! Con este Señor, mi Dios Daré cuanto soy y más yo voy Voy a servir y ser aquel En su vida de dulzura y miel Padre Nuestro, tú que das amor Haz que venga a mí a dar paz Padre Nuestro, tú que eres creador Haz que venga a mí a darme paz Que la tentación no vaya en mí Líbrame del mal de hacerla sufrir Que su voluntad se haga el final Y que con su amor Y que con su amor me libre del mal Padre Nuestro, tú que das amor Haz que venga a mí a darme paz Padre Nuestro, tú que eres creador Haz que venga a mí a darme paz Y que no me falte Y que no me falte ¡Combia! ¡Huepa, huepa! Y eso se llama El Padre Nuestro, sí señor Para que lo goce Mario Mendoza Sonido Mancha ¡Firma! Vamos a ver el sabroso Con la mano arriba 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 ¡Huezo, sabroso! Echa la ilusión El dos, el tres El dos, el tres El dos, el tres Ilusión ¡Firma! ¡Sabor! ¡Combia! ¡Juanito Life! Y esta noche Para que lo gocen los pitufos ¡Échale el pitufo! ¡Combia! Y Juanito Life ¡Huepa, huepa! Para que lo gocen Sonido Calibre Está con nosotros El jefe de Raúl Calibre Sonido Pumala Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Con mi amor Señor Dios Daré cuanto soy Y más Yo voy Voy a serle fiel Y ser Aquel En su vida Daré Luzura Y miel A ver Nuestro Tú Que das Amor Paz Que venga A mí A darme Paz A ver Nuestro Tú Que das Amor Paz Que venga A mí A darme Paz Que la tentación No caiga En mí Que la bien El mal Que hace Ola Sufrir Que su voluntad Llega Al final Y que con su amor Me libre Del mal Padre Nuestro Tú Que das Amor Paz Que venga A mí A darme Paz Y que no me falte Y que no me falte Cumbia Con sentimiento y sabor Para los pitujos Fuera Señores Ya nos vamos Esto fue la potencia De la cumbia Alex y yo Negro con Macao Feliz año nuevo Que Dios los bendiga Y ya se va Vamos a bailar Vamos a empezar Gracias señores Alejandro Avilés Salido Cumballa Gracias Hasta la próxima La potencia Joven de la cumbia En la unión americana Macao Gracias señoras Lo dejamos en la buena mano Alejandro Salido Kumballa Kumballa Kumballa